Bueno, ahora que usted menciona esto de pastor, pastor Delgado, dice aquí doña Cariana, es de Venezuela. ¿Qué dificultades tienes en tu vida como pastor? ¿Qué le podría usted decir, pastor Delgado? ¿Qué dificultades tiene un pastor? Bueno, alguien como tú. Mira, la gente es nuestro problema mayor que hay. Porque la gente... Las ovejas. Qué bárbaro. El trabajar con gente no es fácil. Y entonces, yo me acuerdo cuando yo... Yo fui misionero por seis años. Y realmente allá estaba en la... Estuve en las montañas de Guatemala, en Casaltenango, y después estuve en Belice. Y estaba con pastores en sus iglesias. Yo no estaba... Oye, predicaba en sus iglesias de vez en cuando. Pero yo no tenía el contacto pastoral con gente. Cuando yo llego a Miami en el 85, ya es diferente la cosa. Ahora ya la gente sabe quién soy. Y se meten en mi vida. Predico una cosa. Me cuestionan. Mi esposa, que ella es cubana, pero se crió en Puerto Rico. Ella es libanesa. Cubana-libanesa. Los padres de ella tenían tiendas. Entonces le mandaban ropa, zapatos, etcétera, de la tienda. Y la gente miraba. No había... Claro, no había mucho dinero. Tenían... Poco dinero teníamos para... Ni va a pagar la renta. Pero ella se vestía bien. Y empezaron a decir dos o tres viejas que habían ahí. No, porque se roban el dinero. Se roban el dinero. Tenían a mi mujer loca. Loca. Y la esposa de un pastor tiene que tocar piano. Ella no tocaba piano. Entonces todas esas cosas se van acumulando. Te empiezan a mirar. Te empiezan a juzgar. Y a veces hay errores que uno comete, sobre todo cuando es nuevo. Yo llevaba años de ministro, pero de pastor llevaba poco tiempo. Es otra... Es otro animal, como se dice. Y quiero decirte que fue duro. La gente es dura. Entonces, la gente comete errores. Viene a nosotros a buscar una palabra de perdón. No que le perdonemos, pero buscar una palabra que se sientan perdonados. Pero si yo cometo un error, nadie me quiere perdonar. Entonces, la gente es el problema mayor. Además de la parte administrativa que hay que tener, etcétera, etcétera. Es lo que se espera, la proyección. Pero la gente es el problema mayor que hay que saberlo manejar y ponerlo en las manos del señor. O si no, te vuelves loco. Porque cada cual tiene su manera de pensar. Y cuidado con los que más dinero dan, que te quieren gobernar. Y si te dejas gobernar, entonces mejor que te vayas. Y ya que te retire. Muy bien. Bueno, ya tengo. Ya dije bastante. Yo creería que la respuesta más clara a esa pregunta es ¿qué dificultades tienes en tu vida como pastor? Yo le contestaría todas. Porque es verdad, todas. Tenemos, o sea, están las dificultades normales de todo ser humano. Pero además póngale la carga del problema de los otros, de las dificultades de los otros, de que a uno le guste o no, le preocupa la vida de un montonón de personas que a veces no funciona porque ellos han cometido errores. Y uno dice, Dios mío, por favor, ayúdalos. Entonces, a veces resultan como que usted no oró lo suficiente porque no está la solución ya en 30 segundos. Es que no es tan sencillo. Por eso yo contestaría todas las dificultades. Lo que pasa es que la ventaja es que Dios nos ayuda. ¿Sabías que con solo darle clic en el botón de suscribir vas a estar pendiente de todo nuestro contenido que vamos a estar compartiendo acá en nuestro canal de YouTube? No te pierdas la bendición de poder ver todas las predicas y mensajes que tenemos especialmente para ti.